Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo directo. Hoy vamos a jugar... Fútbol Manager. A ver, capturar el juego, por favor. Ahí está, jugamos. Vamos a jugar Fútbol Manager 2021, como estáis viendo en el título, tampoco es ningún misterio. Y vamos a seguir con los Piratas del Estrecho. ¿Llevamos tiempo? De hecho, no sé cuándo fue el último directo de Fútbol Manager. Hacía ya bastante tiempo. Yo estaba jugando mucho al juego, tengo que decirlo. Pero es una realidad que, bueno, pues no había hecho tantos directos. Porque estábamos a tope con el FIFA, con el Mondo Carrera y tal. Y bueno, pues Fútbol Manager, como también tiene menos apoyo, pues... Me costaba más hacer directo de Fútbol Manager, pero me apetecía seguir con esto y con esta serie. Y he dicho, pues lo hago en directo, lo hago en directo. No sé cuántos seremos hoy. Espero que algunos más que la última vez. Y nada, gracias a los que estéis aquí, a los que veis esto después resumido en YouTube. Vamos a comenzar la temporada. Me apetece comenzar la temporada. Me apetece jugar en esta segunda B de locura que tenemos este año 2020. Este año 2020 que está siendo una locura ya de por sí. ¡Ojo, Yeritex! Renovada esa suscripción. Hola Dark, tres mesecitos ya por aquí apoyándote a ti, crack. ¡Qué grande, Yeritex, tío! Eres un grande, tío. Eres grandísimo, en serio. Muchísimas gracias, tío. Muchísimas gracias, es verdad. El suscriptor top, ahora mismo, eh. El suscriptor top, ahora mismo, Yeritex, tío. Ha fichado por ese espectro. Tengo que cambiar ese mensaje, que fiche por los Piratas del Estrecho, tío. Bueno, no sé si los Piratas del Estrecho los voy a relacionar. Bueno, ya veremos. Los Piratas del Estrecho. Sabéis que estábamos usando a base el Tamaraceite, equipo que la pasada temporada jugaba en la tercera división española. Este año estamos jugando en la segunda B. Y vamos con una plantilla bastante limitada. La verdad, es una plantilla limitada. Pues a ver qué podemos hacer. El objetivo, vamos a recordarlo. Eso está en la visión del club, ¿no? Aquí. El objetivo es evitar el descenso. Vale, el objetivo es evitar el descenso a la tercera división. Lo que nos ha de claro, este año es que hay una reestructuración total de la segunda B. Bueno, evitar el descenso es mantenernos en segunda B, vale. Vale, va a haber una reestructuración total, ¿vale? De la segunda división B. De hecho, a partir de la próxima temporada no se va a llamar ya segunda B, sino que tendremos la primera división de la Real Federación Española de Fútbol, la segunda y la tercera. Nosotros podemos acabar la temporada en cuatro divisiones diferentes. ¿Vale? Podemos acabar esta temporada y comenzar la siguiente en cuatro divisiones diferentes. Podemos acabar con el ascenso a la segunda división española, la Liga de Smart Bank. Podemos acabar en la nueva categoría del fútbol español, la segunda división B Pro, que así es como se va a llamar dentro del juego. En la vida real va a ser la primera división de la Federación Española. Podemos acabar en la segunda división de la Federación Española, que sería la cuarta categoría. Es decir, sería una categoría por debajo de la que estamos ahora. E incluso podríamos acabar en la tercera división actual, que sería la nueva tercera división de la Federación Española de Fútbol y sería la quinta categoría del fútbol español. Es una locura lo que puede ocurrir esta temporada. Podemos acabar, como digo, en cuatro categorías diferentes. Podemos acabar en la segunda, tercera, cuarta o quinta categoría del fútbol español la próxima temporada. Veremos dónde acabamos. De momento, esto se divide en dos fases. Y en la primera fase tenemos un grupo A con 10 equipos. Y según donde acabemos, pues disputaremos una segunda fase u otra. Vamos a comenzar la temporada enfrentándonos al Sanluqueño. No es de los equipos más fuertes de la Liga. Y creo que es un partido en el que tenemos que sumar. Creo que es un partido en el que tenemos que sumar. Y ya lo habíamos dejado todo preparado, todo listo para este debut. Vamos a echar un ojo a lo que es nuestro once... Bueno, vamos a ir a la reunión táctica directamente. No hace falta que me explique la reunión táctica. Llevo jugando al Football Manager bastante. Llevo jugando bastante. Por favor. No me comenten nada. Vamos a jugar con Vitalidad Cauta. Me proponen tres cambios en el once. No creo que vaya a hacerlos. No creo que vaya a hacerlos. Me recomiendo que juegue Toni Segura. No va a hacerlo. Aitami no está recuperado del todo, pero va a jugar porque es un jugador importantísimo en esa posición. Toni Segura no está recuperado del todo. David González ha tenido una buena pretemporada. Vamos a mantener este dibujo. Vamos a mantener este dibujo. Asdrúbal también está recuperándose. Van los dos sin ritmo de competición. Poco a poco tienen que ir entrando en dinámica. ¿Es un equipo creado? No, no es un equipo creado. Bueno, sí, sí es un equipo. A ver, sí. Es un equipo creado. Pero usamos la base de jugadores del Tamar Aceite. El único jugador no real es el P3 Jr. Vale, entre estos son jugadores reales todo. Y como digo, la base del Tamar Aceite, equipo que actualmente juega en la segunda división B, grupo 4, subgrupo A. Pues sin más, tenemos todo listo. Vamos a por el primer partido de esta temporada. Vale, la táctica de hacer centros rápidos... Venga, vamos a dejarla. Me tengo que poner un poco al día. Has elegido tres reservas no incluidas en la convocatoria. Vale, no pasa nada. Podemos incluir hasta nueve jugadores en el banquillo, ¿vale? En estos partidos de liga que vamos a tener. Qué importante. ¿Tenía ganas de Football Manager desde hace días? Pues sí. Sí, Football Manager es... Es top. Bueno, ahora mismo los jugadores se tienen que adaptar mucho a la táctica. Aunque tampoco tenemos mucho tiempo. Como habíamos visto, son 10 equipos en el grupo. Por tanto, son 18 jornadas. No tenemos mucho tiempo en esta primera fase. Tenemos que empezar a rendir desde ya. Lo bueno, tenemos un portero de primerísimo nivel. Porque Spectre Junior es un jugador creado. Que yo... Puse bastante bien. Y con él y con el resto de nuestro equipo vamos a enfrentarnos al Sanluqueño. Aquí los partidos se desarrollan... Bueno, ya lo... No sé qué hago comentando esto. Si hemos jugado la pretemporada. Pero se desarrollan viendo... Las jugadas clave. Quería ver aquí una cosa. Se puede ver el partido completo, ¿eh? Se puede ver el partido completo a lo FIFA. A la simulación visual del FIFA este año. Pero no, vamos a ver el partido... Con únicamente las mejores jugadas clave. Y ojo, el partido ha comenzado y tenemos ocasión, ¿eh? Javito, atacando por el extremo derecho. Javito, que llegó libre. Centro para Fefo. Fefo, que también llegó libre. Ojo esa combinación. Ese dúo, Javito-Fefo. Que puede hacer daño. Que también tenemos a Drugal por ahí. Que será el titular, normalmente. También está Tony Segura. Jugadores que se lesionaron durante la pretemporada. No han podido coger ese ritmo competitivo. Y necesitan ahora un poco de tiempo. ¿A dónde pintó para Fefo? Fefo. Fefo al palo, tío. Fefo al palo. Minuto 4 de partido. A punto de ponernos por delante. Frente al Sanluqueño. Y ojo que tenemos ocasión, ¿eh? López Silva. Al centro. Uf, Fefo a punto de llegar en el segundo palo. No lo ha hecho. ¿Y sigue la jugada? No, ya no. Vale, vale, vale. Pero estamos llegando, ¿eh? Estamos llegando. Tiro al palo. Bien, 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 bien. Es un buen comienzo, ¿eh? Es un buen comienzo del partido. Demostrando que tenemos una plantilla limitada, pero aprovechando nuestros recursos podemos competir, ¿eh? Podemos competir. El San Fernando ganando a las Geciras, ¿eh? Mirad. Mirad es el mejor equipo. La Geciras es el mejor equipo. Ojo que va a atacar el Sanluqueño. Bueno, que empiece el Sanluqueño con el balón no quiere decir que vaya a atacar ellos, ¿eh? Puede que la ocasión acabe siendo nuestra. Vamos a verlo. Balón a Alfonso Fernández. Balón tiene que salir. No sé cómo lo ha mantenido en el campo. Especte, Junior, que podría haber sido el primer gol del Sanluqueño. Ojito. Ojito que se me ha complicado esto. Por un momento. Dame esto. Eh, ¿qué tal, Carlos? Acaba vi García de cabeza. ¿Quién va? Pues mi jugador no va. Mi jugador no va por ese balón. Juega el Sanluqueño. Juega García. Atrás con Cruz. Vale, esta jugada no va a llegar a nada. Vamos a pedir un poco más al equipo, ¿eh? Para estos últimos minutos. La primera parte. Ojo, podemos tener ocasión, ¿eh? Puede que sea de ellos. Espero que sea nuestra. Tabito. Deja el balón para Itami. Centro al segundo palo. López Silva. López Silva que marca el primer gol. Ahí está. José María López Silva marca el primer gol de los Piratas del Estrecho en competición oficial. Y el primer gol que nos pone el partido de cara, ¿eh? Nos pone el partido de cara este gol. Perfecto, tío. 10 minutos regalo a la sub para ver si va entrando más gente. Bueno, fútbol manager va a estar complicado, ¿eh, Carlos? Pero... Pero bueno, bueno. Si quieres esperar, no pasa nada. Pues López Silva que ha marcado. Estamos... Creo haciendo un buen partido. Está siendo nuestro debut oficial. Y hay que seguir motivando al equipo. De momento están calmados. De momento el equipo está... Está que no cree demasiado en mí. Calma. Van a funcionar las cosas, ¿eh? Van a funcionar las cosas. Ahí también estaba cansado. No, lo vamos a dejar. ¿Qué cambios puedo hacer? Ya dan cinco. ¿Puedo hacer cinco cambios? Hacer cinco cambios me gusta. Para que los jugadores mantengan un buen ritmo competitivo. Para dar refresco a nuestros jugadores más cansados. Me gusta el hecho de tener cinco cambios. San Fernando está goleando, ¿eh? Goleando a las Jaxiras. Ojo a eso. Vamos a tener ocasión. Nadie García. Palo largo buscando a López Silva. ¡Qué bien López Silva ganando la espalda! ¡Qué bien López Silva, tío! ¡Qué bien López Silva, tío! Increíble. Buah, increíble, ¿eh? Increíble López Silva. Vamos a elogiar al equipo. Vamos a elogiar al equipo. Porque ahora mismo estamos ganando 2 a 0 el Sanluqueño en nuestro debut en la segunda división B. ¡Qué buena, tío! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno el balón! ¡Qué bien López Silva ganando la espalda! Perfecto, tío. Perfecto. Vale, minuto 63. Vamos a ir pensando en hacer algunos cambios. A Itami, que no estaba al 100% para este partido, le vamos a dar descanso. ¿Quién es el suplente? Porque Juanito este... Juanito este está del filial. Juanito del filial. Juanito del filial. Juanito del filial, pero tampoco hay muchas más opciones que Juanito del filial. Podemos poner a David García aquí de lateral y sacar a Héctor Marrero de central. Es una opción. Más opciones, más jugadores que tengan que tener minutos. Tony Segura, creo que tiene que ser un jugador importante. Vamos a quitar a David González. Después a López Silva lo voy a dejar en el campo. Por una cuestión de... De que la puede liar, la puede liar muchísimo. Lleva dos. Voy a dejarlo a ver si consigue un tercer gol. Va a entrar a Drubal, que es un jugador que tiene que ser importante en esa banda derecha. Y después, quizá haría algún cambio en el centro del campo. Sacaría a Luis Castillo por... Por Vaes. Sacaría a Luis Castillo por Vaes. Sí, me parece un buen cambio. No voy a gastar el quinto cambio. Os explico. No voy a gastar el quinto cambio porque hay muchas lesiones. Este año hay muchas lesiones en Football Manager. Y me ha pasado más de una vez de acabar el partido con 10. Porque no me quedaban cambios y me había lesionado con jugadores. Así que hacemos cuatro cambios. Guardamos el quinto. Y... Si hay una lesión, gastamos el cambio en la lesión. ¿Que no hay lesión? Pues oye, cuando se vaya acabando el partido, los últimos minutos. Ya estamos ese quinto cambio. Que salga alguien más ahí a... A correr. A correr. Y a defender. ¿Qué no hay ahí? ¿Qué no hay ahí? ¿Cómo se ha defendido esa jugada? Por favor. Central derecho. Héctor Marrero, que acaba de entrar al campo. No te has enterado muy bien de cómo funciona esto, ¿eh? Vale, estamos llegando al final del partido. Vamos a empezar a perder un poco de tiempo. En transición... Ah, bueno. Vamos a recuperar... A regruparnos, vale. Ya está. Tralentizamos el juego. Vamos a distribuir a los centrales, ¿no? Porque no tenemos centrales para jugar en corto. No, si es que estamos metidos atrás. Si es que estamos metidos atrás. No puedo meterme más atrás. No podemos meterme más atrás. No podemos meterme más atrás, tío. Los pases, vamos a jugar los... Vamos a buscar los más directos. No, ya está. Ya está. Vamos a evitar salir jugando desde la defensa. Ah, venga, sí. Vamos entonces a salir desde la defensa para no perder tantos balones. Vale, poco más, ¿no? Yo creo que poco más. Yo creo que estamos bien. Bueno, defensiva. Vamos a poner una mentalidad defensiva. Y ya para estos últimos minutos vamos a intentar aguantar este 2-0. Tío. Espectre yune jugando con Castillo. Abre para López Silva. López Silva. Por dentro tirando desmarque Fefo. López Silva que va a perder. No ha sido falta. No ha sido falta. Y ojo que el saluqueño va a atacar y la va a tener, ¿eh? Va a atacar y la va a tener el saluqueño. Centro a segundo palo. No, ha sido un tiro. Sorprendentemente ha sido un tiro. Ha sido un tiro. Hoy no se te... Hoy no se te olvidó poner la música. No, no. Hoy me he acordado. Me he acordado antes de empezar. Tiempo cumplido. Árbitro. El tiempo. El tiempo. El tiempo. Va a marcar, ¿eh? Va a marcar el saluqueño. Todo ha marcado, pero vamos. Que estaba el tiempo... El tiempo cumplido, ¿eh? Ahora. Ahora que se nos va. Ahora que se nos va. 2-0 victoria frente al saluqueño. Buen resultado. López Silva demostrando que va a ser indispensable en este equipo. Y, bueno. Nosotros consiguiendo una primera victoria muy buena. Saluqueño ha llegado. Ha tenido ocasiones. Pero no nos ha marcado. No nos ha marcado. Tenemos un... Perrojo atrás, ¿eh? Esto será una broma. Al Trubal ha sufrido un esguince de muñeca. Ah, puede jugar a pesar de la lesión. Vas a jugar a pesar de la lesión. Vas a jugar a pesar de la lesión. Esguince de muñeca. ¿Cómo que esguince? Esguince de muñeca. Además, no me ha saltado nada en el partido. Por lo menos yo no me he dado cuenta de... De que hubiese una guince de muñeca. Nada. Yzma Mínguez. Extremo de dieciséis años. No tiene nivel. No tiene nivel. Pero tampoco tenemos nosotros jugadores, ¿eh? Bueno. Aquí vemos... Cómo ha terminado esta primera jornada. A nosotros nos interesa el grupo A. Donde vemos que el Cádiz B lidera. Después de esa victoria por 5-2. Tenemos a San Fernando, Marbella y Recreativo. Que también han sumado victorias en esta primera jornada. Vale. Bien. Bueno, no hemos comenzado. Vale. No hemos comenzado mal con una victoria. ¿Cuánto te costó el Fútbol Manager? 30 y algo me costó en Insta Gaming. Hay algo. No sé cuánto exactamente. Vale. Pues... Mira. Lo único bueno de la segunda B. Porque estoy haciendo un... Estoy jugando una partida con el Tottenham. Y lo único bueno de la segunda B. Es que los jugadores van a poder recuperar bien. Que tenemos un partido por semana. Y eso... Se va a agradecer. ¿Te te dio lo de quién? De David González. Está entrenando mal. ¿Qué estás haciendo, David? ¿Qué estás haciendo, David? Porque estoy intentando decirle que no está entrenando bien y no me está haciendo caso. No me hagas caso. No me hagas caso, tío. No me hagas caso. De momento los jugadores me respetan poco. Hay que intentar que eso cambie. Spectre Junior está entrenando bien. Pues oye. Pues hay que felicitarlo por los entrenamientos. Jordán Hernández está entrenando bien. Pues hay que felicitarlo también por los entrenamientos. Lo felicitamos por los entrenamientos. Y ya está, tío. Las cosas son así. Pedro Jesús Murcia, del filial. Vamos a felicitarlo. Está entrenando bien. Jordán Hernández, que está ahí como jugador joven y... Y bueno... Vale. Espera una buena asistencia para el partido donde piratas el estrecho. 14.000 espectadores para el partido contra el recreativo de vuelva. Eso a día de hoy es imposible por el COVID. Pero aquí sí se puede. Ojo a los favoritismos. Muy favorito el recreativo. Bueno, muy favorito. Favorito el recreativo. Cuota 1.83 que ganen ellos. Cuota 4 que ganemos nosotros este partido que tenemos ahora. En la segunda división B. Esta segunda jornada. Ojito, eh. Ojito que se puede complicar realmente esto. Recreativo es un candidato, claro, al ascenso. O a meterse a la fase de ascenso, mejor. Ojo, 125 algo nos hemos vendido. Ni tan mal. Disminución de la cantidad retenida por traspasos. Vale. Vale. Retenían el 5%. Retienen el 5% de los traspasos. Un poquito dinero. Y pasar a retener un 0% cuando hayamos vendido por valor de 2 millones. Para eso queda. Aviso. Poner automáticamente como disponibles para equipos situaciones. Los jugadores no en forma de primer equipo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Porque esto está aquí en las responsabilidades, creo. Es que, claro. Hay cosas que yo en el otro ya he tocado para que sea automático. Y aquí parece que todavía. Por favor, ¿qué quiero? No sé ni qué estoy mirando. Vale, esto. Retenó automáticamente como disponibles para este equipo. Los jugadores no listos del primer equipo. Vamos a esto. Listo. Vamos a la selección de equipo. Selección de equipo para esta segunda jornada. Vale, el tema forma física. Pues hay que ir recuperándola. ¿Azrubal cómo está para jugar? ¿Qué se recomienda? No está del todo recuperado. Así que habría que seguirle de la forma adecuada. Hombre, Javito ha hecho una buena pretemporada. Vamos a confiar en Javito. Vale, voy a seguir confiando en Javito en esa posición. Garrido, ¿tú eres el filial? Sí, Garrido, eres el filial. Vale. Simplemente quería saberlo. Adriá Jiménez es el filial. Jonay López es el filial. Vale, todos estos son del filial. Está bien saberlo. Simplemente quería tener constancia de ello. Pues tienen que ir recuperando la forma a estos jugadores, ¿eh? Necesito que estos jugadores jueguen con el sub-19 para coger la forma. Vale, yo creo que no voy a hacer nada. Creo que voy a mantener este 11 porque es que, claro, es que Tony Segura no tiene la forma. Pero si no lo pongo a jugar tampoco va a recuperar la forma nunca. Lo mismo con Asdrubal. El tema es complicado, tío. El tema es complicadísimo. Vamos a ir al partido y si acaso al descanso, pues muevo un poco el 11. Recreativo de Huelva, Piratas del Estrecho. Vamos a cerrar... No. A ver. Tomo la víctima clara así que no tenéis ninguna obligación de lograr un buen resultado. Salid ahí y demostrad a todos lo que sois capaces. Los jugadores de ese momento no están motivados cuando yo les hablo. Es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo. Cuestión de que empezamos a conseguir resultados. Recreativo de Huelva, Piratas del Estrecho. Ojo que viene partido. Contra uno de los mejores equipos de esta liga. Esta segunda división B. Recreativo un histórico. El de la primera división, ¿eh? Está ahora mismo en segunda B. Cuento, no vemos ocasiones. Vale, Spectre Junior va a sacar en corto. Creo. Sí, va a sacar. Juega la bola de David García. El largo busca a Fefo. Madre mía, esos balones en largo de David García. Fefo, Fefo. ¡Que le tira la vaselina, Fefo! ¡Le tira la vaselina, Fefo! Y marca el primer gol del partido. ¿Cómo estamos? Madre mía. Y esos balones de David García, ya van dos, ¿eh? Dos partidos, dos balones en largo de David García. Dos goles. Increíble. Increíble, tío. Buenísima, tío. Buenísima. Ojo. Parece que Mateo Pá ha acertado la pregunta de Carlosel. ¿Quién ganó el último derbi? ¿Cuál fue el resultado de quienes fueron los goleadores? Por lo visto ha sido el Real Madrid 1-0 con gol de Karim Benzema. Simanowski, ¿qué pone el centro? Saca David García. Fue Alberto Martín. Abriendo para Jiménez el centro a Chuli en el segundo palo. Solo fuera de juego. Fuera de juego, fuera de juego, ¿vale? Fuera de juego. Vale, tranquilidad. Minuto 35 de partida. Estamos ganando el recreativo de Huelva. Voy a alejar al equipo. Me deja alojear al equipo. Hola, ¿me dejas alojear al equipo? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Elojeamos al equipo. Vamos a alejar al equipo porque estamos ganando ahora mismo el recreativo de Huelva. Estamos ganando el recreativo de Huelva. Nuestro estilo de meternos atrás y aprovechar lo que tengamos arriba, de momento está funcionando. ¡Ojo! Ahí está Mateo, tío. ¡Qué grande! ¡Qué grande Mateo, tío! ¡Grande Mateo! ¡Ore, grande Carlos! ¡Grande Carlos, tío! Muchas gracias, Carlos. Y muy bien Mateo, tío. Muy bien Mateo. Está siempre por aquí por los directos. Un crack. Chavales, me está encantando cómo estamos jugando, eh. Me está encantando cómo estamos jugando. Se le ve un poco disciplinado a José María López Silva. Ya, pero yo no puedo sacar del campo a José María López Silva. Ese jugador más determinante del equipo. Sí, es que es el jugador más determinante del equipo. Voy a poner a Tony Segura. Vamos a poner a Drubal. Porque estos jugadores es que van a ser titulares. Incluso, David González en el medio. ¿Qué rol le podemos dar? ¿Le podemos dar un rol de pivote organizador? Pues entonces voy a quitar a Julio Báez. Yo creo que el que se va a caer de once es Julio Báez. David González. Atributos para jugar aquí de pivote organizador. Rol, pase, técnica. Tiene buenos números. Tiene buenos números. Tiene buenos números David González para jugar aquí. Vale, pues retrasamos la posición de David González. Estaba jugando de enganche. Metemos a Tony Segura por un Julio Báez. Que es bastante limitado. Y ponemos a Drubal por un Javito. Que bueno, Javito es un buen extremo. Javito. Javito. Yo creo que es un poco Lucas Vázquez. Yo creo que el Javito es un poco Lucas Vázquez. Entonces, Drubal es un jugador más nivel. Y que ofensivamente ahí nos tiene que aportar bastante más. Está con lo de la muñeca. Pero creo que podemos ir bien a la segunda parte con estos dos cambios. Drubal y Tony Segura. Dos jugadores de calidad. Que vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver qué nos aportan. Vamos a ver qué nos aportan en esta segunda parte. Juega la gol Alberto. De atrás con Spectre Junior. El único jugador no real, ¿eh? El resto es el Tamarazei. Vuelvo a recordarlo. Ojo, balón largo de Spectre Junior ahora buscando a Fefo. ¡Fefo, Fefo, 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 Fefo! ¡Fefo, Fefo, 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 tío! Fichaje. Fichaje increíble. Fichaje increíble. Yo os lo dije. Había que confiar en Fefo. Mirad. Somos un equipo limitado. Pero nuestras opciones las estamos aprovechando al 100%. Balones largos a Fefo. Y Fefo que la corre. Y Fefo que marca dos. Fefo que marca dos. Y como le demos un tercer balón al espacio, Fefo va a marcar tres. Increíble. Increíble. Juega el recreativo. Pero es que antes también jugaba recreativo. Y hemos recuperado nosotros otra vez. Juega Pitu. Raitami. Raitami. Busca el largo a Fefo. Ahora se le ha quedado corta. Vale. Ojo que va a atacar el recreativo, ¿eh? Ojo que va a atacar el recreativo de Vuelva. Recuerdo que la cuota que yo ganase estaba a cuatro, ¿eh? La cuota de que yo ganase este partido estaba a cuatro, ¿eh? Recuerdo. Así como tanto. Y vamos aquí con Barroso. ¡Oh! ¡Qué bien tapado! ¡Qué bien tapado! ¡Qué bien tapado! Creo que ha sido David García. ¡Qué bien tapado! ¡Qué bien tapado, tío! Vale, quieto. Si Barroso, por cierto, ex del Leganés, ¿eh? Jugador con amplia experiencia en primera división. Bueno, vamos a las tácticas. Y vamos a ver qué podemos tocar. Porque López Silva se le ve poco disciplinado. Está complaciente y además está cansado. López Silva, mira, tú te estás tomando el partido a cachondeo. Y yo no me voy a tomar el partido a cachondeo. Así que te vas a ir al banquillo. Vale, te vas a ir al banquillo, tío. Te estás tomando el partido a cachondeo. Oye, pues ya está, pues ya está. Y yo, no pasa nada. No pasa nada. Te tendrás oportunidades. Azrubal, vete a la izquierda. Uf, Azrubal a la izquierda es un desastre. Pues Casais a la izquierda. Casais a la izquierda. Porque Casais era un desastre, pero... Azrubal es mejor jugador. Que Azrubal juegue en su posición. Con esto van tres cambios. Podría intentar hacer un cuarto cambio. Aitami vuelve a estar bastante cansado. También lo está David García. No tengo lateral derecho suplente. ¿Por qué no lo tengo? Puede jugar Juanito. Puede jugar Juanito. Puede sacar a Juanito. Aitami está realmente cansado. También lo está David García. Aquí, por cierto, ¿qué hace Tony Segura? Esto se me ha cambiado como le ha dado la gana. Se me había cambiado de posición Tony Segura y David González. Había visto ya antes a Tony Segura demasiado atrasado. Y no entiendo. Hay veces que se huella. Hay veces que se huella este tema. Estamos en el minuto 65, pero vamos. Que sí hay que empezar a perder tiempo ya. Empezamos a perder tiempo ya. No voy a meter la defensiva. No nos vamos a meter detrás todavía. Pero sí vamos a hacer estos cambios. Y vamos a darle. Minuto 65 de partida. Estamos ganando. 0-2. Balón que lo va a coger a Itami. Busca el largo. Dale el pase. Los balones largos funcionan. Pero si los dais largos. No sé si se os queda corto, claro. Se queda corto. Deja de ser un balón largo. Y es un balón regalado. Ojo de ataca el regativo. Centro a Chuli. Chuli con Simanowski. Espectre Junior. Qué parada hecha Espectre Junior, tío. Qué parada hecha Espectre Junior. Increíble. Increíble. Vamos a alojear al equipo. Porque es un partidazo. Estamos haciendo un partidazo ante uno de los favoritos al ascenso. Vamos a ser el creativo. Minuto 80 de partido. Vamos a ir metiendo a la defensiva. El portero que ralentice el juego. Espectre Junior ralentiza el juego. Con calma, con tranquilidad. Nos regrupamos a la contra. Y a buscar que esto se acabe rápido. ¿Cuánto antes? El equipo está haciendo impresionante. Pues sí, ¿eh? Pensaba que el equipo no iba a funcionar. Está funcionando. Porque acabamos de ganar al recreativo de Huelva. 0-2. Además hemos ganado como visitantes. Pues con un fefo estelar. Un fefo estelar. Un David García. Que vuelve a dar una asistencia. Y un partido increíble. López Silva este partido. Pues no sé qué le ha pasado. Está complaciente. López Silva. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Perecen un premio tus jugadores? Joder, ya ves. Los que apostaron por ti serán ricos. Sí, sí, ¿eh? Y ojo porque ha acabado las dos primeras jornadas. Y junto con el Marbella somos los dos únicos equipos que sumamos 6 de 6. Juanito, además del filial, hace su debut profesional. Básicamente porque no tengo otro lateral. Es importante eso, ¿eh? Es muy importante eso. Rola de prensa prudente de Barragán. ¿No puedes estar contento si es una actuación y un resultado así, verdad? No estoy dispuesto a contestar esa pregunta. Bueno. Juanito que ha hecho su debut profesional. También ha debutado Samuel Casáis. Aunque este no es canterano. Y Fefo en plena forma. Fefo, ¿qué te voy a decir? ¿Qué te voy a decir, Fefo? Si te han tirado dos balones al espacio. Le has tirado una vaselina al primero. Y has metido un gol. O 20 metros o más en el segundo. ¿Cómo debes quedar para seguir? A ver, seguir vamos a seguir. Todos los equipos van a jugar una segunda fase. ¿Vale? Pero si quedo entre los tres primeros. Entro en la fase de ascenso a segunda división. Si quedo entre los tres primeros. Entro en la fase de ascenso a segunda división. Si quedo entre los seis primeros. Bueno, si quedo del cuarto al sexto. Entro en la fase. De ascenso. A la segunda B pro. Entonces. El objetivo es. Para mí. Quedar entre el primero y el sexto. El objetivo que nos marca la directiva. Es evitar el descenso. Para mí el objetivo es acabar entre el primero y el sexto. Así que de hecho eso es evitar el descenso. Porque si acabo entre los cuatro últimos. O si acabo entre los cuatro últimos. También puedo evitar el descenso. Que no pierdo en los play-offs. Vamos a ir viendo. Poco a poco. Si asciendes cuánto dinero ganas. No tengo ni idea. El tema presupuestos. No tengo ni idea. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Lapín se lesiona entrenando. No sé quién es Lapín. No sé si a mí me influye eso. ¿Crees que puedes ascender este año? Me parecería muy difícil. Me parece muy difícil. Porque además. Es que este año el ascenso es. Es una fase de ascenso muy larga. Una fase de ascenso muy larga. Primero tenemos que acabar entre los tres primeros en nuestra liga. En nuestro grupo. En nuestro subgrupo. Primero tenemos que acabar entre los tres primeros en nuestro subgrupo. Después nos juntamos los tres primeros de un subgrupo y los tres del otro. Y de ahí no sé si salen dos. A ver. ¿Podemos ver las fases aquí? ¿Reglas? Vale. Vale. Esto es. Vale. Esto es cómo funciona. ¿Vale? Yo ya lo expliqué. Pero lo vuelvo a explicar. Los tres primeros van a la fase de ascenso. De cuarto a sexto al play-off. Del séptimo al décimo. A la fase de descenso. Vale. Si fuésemos a la fase de ascenso. Nos juntamos los tres primeros de un subgrupo y los tres primeros del otro. Bueno. Los tres primeros de ese nuevo grupo formado van al play-off de ascenso. Y al play-off de ascenso. Play-off de ascenso son eliminatorias. No sé cuántos equipos van al play-off. Bueno. Espérate. Claro. Van tres. Van tres. Tres. Son cinco grupos. Son quince equipos. Supongo que dieciséis. Se meterá el mejor cuarto. Imagino. Y de esos dieciséis ascienden cuatro. De esos dieciséis ascienden cuatro. Habría que pasar tres eliminatorias. Cuatro eliminatorias. Cuatro eliminatorias habría que pasar. O tres, ¿no? Tres, ¿no? Dieciséis a ocho. De ocho a cuatro. Dos eliminatorias habría que pasar, ¿no? Creo que son dos eliminatorias. Bueno, pues eso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!